en esta área que hemos estado trabajando en estos días, que tiene que ver con el territorio digital, con la seguridad, con fortalecer las herramientas que podemos tener como comunicadores, comunicadoras, organizaciones, comunidades, que estamos en la defensa del territorio, que estamos fortaleciendo la comunicación comunitaria en red desde la vía Ayala. Así que les agradecemos muchísimo su presencia y todo su esfuerzo y participación en este último encuentro que hemos tenido, que ya hemos mencionado, que cerramos hace un par de días en Puyo, en la sede de la Confeñay. Así que, bueno, sin más preámbulos, yo les voy a ir dando la palabra brevemente a cada quien para que por favor nos cuenten un poquito de su perfil, de su organización, y de ahí entramos un poquito más a conversar. Así que, si quieren, empezamos de este lado, de aquí para allá. Por favor, compauno de Suti. Muchas gracias, pauno. ¿Está bien encendido? Sí, ahí estoy bien. Se escucha. Sí, ok. ¿Qué tal, compas? Yo soy fauno de Suti. Suti es dos cosas. Vino para allá mi compañero. Por un lado, es una cooperativa de desarrollo de software y de desarrollo web. Nos orientamos a trabajar con organizaciones sociales, con organizaciones en defensa de derechos humanos, el territorio, LGBTTQIA+. Algunas instituciones educativas y colectivos activistas en general. Decía que es dos cosas, porque también es una plataforma para gestionar y alojar los sitios que desarrollamos. Nuestra idea es que, ya que están orientados a organizaciones, que los sitios necesitan ser más seguros, necesitan ser más veloces, más visibles, resilientes en general, que incorporen perspectivas ecológicas en el desarrollo y en el alojamiento de los sitios. Y, ya que estamos hablando de infraestructuras autónomas que sean alojables y distribuibles por nosotras y por las organizaciones con las que trabajamos y nuestras aliadas. Pero, bueno, vamos a hablar un poco más de eso en un rato, así que ya estoy. Bueno, mi nombre es Sara Zambrano, yo estoy en la dirección del Centro de Autonomía Digital. Nosotros somos una organización sin fines de lucro y desde 2019 estamos acá activos en Ecuador, aunque la organización se fundó en el 2017, fuera del Ecuador. Y nosotros trabajamos por la defensa de los derechos humanos en el ámbito digital. Nosotros hacemos esto a través del trabajo que realizamos en desarrollo de software. Nosotros creamos y colaboramos con algunas comunidades alrededor del mundo, locales también, para crear herramientas para la protección de la privacidad y la seguridad. Y también hay un segundo componente que es súper importante en nuestro trabajo, que es precisamente participar de este tipo de eventos para poder contribuir a la educación de sociedad civil. Entonces, nosotros participamos de eventos, preparamos charlas, conversatorios, este tipo de espacios donde podamos compartir un poquito del trabajo que nosotros hacemos con la gente. Entonces, estamos sumamente felices de formar parte de este espacio de formación, felices de haber participado en la escuelita. No lo digo porque sea una iniciativa pequeña, sino que lo digo con bastante cariño, porque es una iniciativa en la cual hemos aprendido un montón. Y nada, espero que esta conversación sea útil. Espero no quedar tan mal. Y espero, sobre todo, que después de esta conversación, de estos diálogos, las relaciones entre nuestras organizaciones continúen y sigamos haciendo más cosas. Mi nombre es Jonathan. Yo soy parte de la Libre Tecnologías Comunitarias, que es un proyecto que funciona desde más o menos 2014. Y en realidad, el nombre, porque me lo estaban preguntando por ahí, tiene que ver con que en aquel entonces, en asambleas populares, se estaban discutiendo muchos temas. Entre esos, ¿por qué no hay una organización colectiva o lo que sea que trabaje temas de tecnologías y que pueda apoyar a las organizaciones sociales? Y nace de ahí, de una máquina libre, de una red libre, y por eso era la libre, ¿no? La red libre, la máquina libre, y termina como la libre.net, ¿no? Entonces, desde 2014, venimos trabajando, bueno, y desde el principio nos planteábamos como la autonomía en varios sentidos, ¿no? Tecnológica, entonces basamos nuestros servicios siempre en software libre y nuestras infraestructuras y demás. Económica, porque no dependemos de terceros que nos financian, sino que es un proceso de autofinanciamiento constante. Y, bueno, ha sido un caminar muy largo, ¿no? Durante todo este tiempo hemos apoyado y participado en proyectos de todo tipo, tecnológicos, sociales, etcétera, y por ejemplo, en desarrollo de sitios web, tenemos más o menos 300 sitios web desarrollados. En cuanto a infraestructura, alojamos la infraestructura de, bueno, proveemos servicios a muchísimas organizaciones, sobre todo aquí en Ecuador, porque es donde está la mayoría y donde basamos la mayor parte de nuestros esfuerzos, digamos. Pero en América Latina, algunas que están fuera de América Latina, entonces tenemos como una operación bien interesante, muy bonita, trabajamos mucho con movimientos indígenas, feministas, etcétera, ¿no? Un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajamos desarrollo de software, asesoría en fortalecimiento de capacidades tecnológicas, seguridad digital y una serie de cosas, ¿no? Yo muy agradecido de estar aquí compartiendo esta mesa y este cierre de este proceso presencial que están haciendo con todas y con todos ustedes. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Roberto Soto, alias Beto, yo soy de Numerica Latina. Numerica es un alojamiento de servicios web basado en software libre y enfocado en la privacidad en Chile y nos enfocamos también en brindar herramientas para medios de comunicación libres. Gracias por estar aquí también y paso la palabra aquí a Pirra. Hola, yo soy Pirra, del servidor autónomo espora.org de México. Yo vengo de Chiapas, vivo en San Cristóbal de las Casas Chiapas y pues bueno, es por, ha sido muy famoso hoy por estos bonitos modelos que nuestro modelo modela. Y bueno, somos un servidor autónomo que funcionamos como colectivo, brindando algunos servicios para activistas colectivos y organizaciones que están trabajando por algún cambio social. Pues bueno, nuestro servicio es colaborativo y pues así, funcionamos como colectivo, tenemos alojados algunos radios comunitarias, sobre todo ahí en México, funciona mucho, ocupa mucho los servicios que tenemos como el Icecast, que es de radio, y algunos medios autónomos, alternativos, independientes o como se llamen. Eso. Bueno, yo soy Helio, soy parte de Suti también. Mi compa Fauno creo que se olvidó la parte en la que también tenemos infraestructura. Lo que pasa es que está dedicada básicamente a alojar nuestros sitios o sitios estáticos que emigramos. ¿Alguna otra cosita? Y nada más. Paso a palabra. Hola, bueno, yo soy Laura Zambrano del Centro de Autonomía Digital. La verdad no sé qué mucho más decir. Mi compañera Sara ya presentó bastante el CAT y yo estoy un poco aquí de colada y de último rato. Entonces, nada. No, más bien como muchas gracias igualmente por haberme invitado a esta mesa. Creo que va a salir como algo interesante de aquí. Gracias. Pues, muchísimas gracias por presentarse. Bueno, como ustedes saben, hemos estado trabajando mucho en estos días desde los medios comunitarios, organizaciones, comunidades. La importancia, ¿no?, de apropiarnos del software libre, de entender un poquito más cómo es que está funcionando el Internet, cuáles son los riesgos. Hemos estado hablando también un poquito de este tema, de todo el tema de dónde se concentran los datos, ¿no?, de la autonomía digital. Se habló bastante también. Entonces, yo quería preguntarles y sabiendo que Sara hizo también un poco una ponencia acerca de qué puede pasar, ¿no?, cuáles son estos riesgos, por qué es importante que nos concienticemos acerca de estas cosas desde los medios comunitarios y organizaciones y comunidades. Un poco, te paso la palabra para eso, por favor. Sí, bueno, ahí me habían encargado un tema que creo que es bastante complejo y bastante ambicioso, como dijo Laura, que es el tema de cómo enfrentarnos al ciberterrorismo desde la autonomía digital. Y me asusté un poquito cuando vi el tema porque dije, bueno, es un tema enorme, ¿cómo lo voy a abordar? Y creo que tenemos que partir de un presupuesto súper importante, que es admitir de entrada que el Estado puede cometer actos terroristas. El Estado tiene toda la capacidad para hacerlo. Y eso creo que es algo súper importante que tenemos que reconocer. Ya lo dijo Leonidas Isayer, habitualmente se nos trata de convencer de que las personas que protestan, los indígenas, son las personas que son desestabilizadores, son los terroristas, los atrasapueblos, etcétera. Pero en realidad es como que se está trasladando la responsabilidad de este tipo de manifestaciones únicamente a la gente que protesta por causas justas y no se está reconociendo que el Estado en sí mismo tiene la capacidad para cometer este tipo de actos. Entonces, creo que hace falta que vayamos un pasito más atrás y definamos qué es el terrorismo. Así súper brevemente, cuando hablamos de terrorismo, tenemos que referirnos a estos actos disruptivos, inesperados, cuyo objetivo es provocar terror. Y con todos los daños colaterales que esto pueda traer consigo. Entonces, cuando hablamos de ciberterrorismo, tenemos que entender que es el tipo de ataques terroristas que se llevan a cabo valiéndose de medios digitales. Entonces, tenemos que entender que el Estado también tiene el monopolio de la fuerza. Creo que aquí, en Ecuador, en todo el mundo, es así, es el caso. Y como tal, digamos, a medida que va pasando el tiempo, el Estado va tecnificando cómo impone esta fuerza, cómo la aplica. Entonces, en ese sentido, lo digital no es un tema ajeno a ellos, sino que lo van incorporando dentro de sus prácticas, digamos, coercitivas de represión. Y es así que hoy por hoy los gobiernos cuentan con auténticos, auténticos, digamos, ejércitos en lo digital, con los cuales ellos los activan en momentos específicos, en momentos de alta conmoción social, por ejemplo, y para que empiecen ahí a hacer ellos su trabajo. Tenemos que entender, igual, que los Estados, no todos van a aplicar, digamos, estas tácticas de ciberterrorismo con la misma eficacia. Y ojo, acá no estoy diciendo que unos son buenos, unos son malos, o sea, terrorismo es terrorismo en este caso. Pero a lo que quiero llegar yo es que pueden encontrarse ejemplos en los cuales los ataques son mucho más efectivos, mucho más contundentes y otros casos en los cuales no pasan de meros intentos o son temas, digamos, sumamente sutiles, si se quiere. Entonces, tenemos que pensar que este tipo de ataques terroristas, desde lo digital, muchas veces suceden de Estado a Estado. Vamos a ver unos poquitos ejemplos más adelante, pero también es importante que pensemos que este tipo de ataques se dan también hacia población civil. En este caso estamos hablando de individuos o grupos de personas también, que bajo un contexto determinado se convierten en blanco de ataques. Entonces, vamos a hablar de unos poquitos ejemplos. No me quiero alargar porque, bueno, hay bastantes compañeros en este momento en el panel, voy a ir un poquito rápido. Por ejemplo, yo no sé, probablemente acá todos ustedes han escuchado acerca de los actos que comete a diario la entidad terrorista llamada Israel. No únicamente es los ataques con armas, con misiles, el hostigamiento permanente, sino que ellos realmente han llegado a un nivel de tecnificación del terror, del hostigamiento que es totalmente salvaje. Por ejemplo, vemos cómo en los puntos de control dentro de la Palestina ocupada, ellos implementan tecnología como la inteligencia artificial para determinar en qué ocasiones y a qué personas disparar, así, sin más, de manera totalmente automatizada. O también cuando llevan a cabo estos ataques, digamos, valiéndose de aeronaves no tripuladas, en las cuales, digamos, dirigen sus ataques a blancos específicos. Y resulta ser que sí lo saben hacer cuando ya llevan más de 40 mil personas asesinadas y ahí no sé qué ha pasado con tanta tecnificación. O sea, hay que llamar las cosas como son, eso es genocidio. Pero, a ver, aparte de esos casos, y raro que Israel sea el protagonista de todos los ejemplos que estoy dando, tenemos también el caso de Stuxnet, que tal vez les suene a muchas personas, tal vez no, les puedo comentar un poquito, que es este caso en el cual un gusano informático infectó a los computadores de la central Natanz de Irán en el año 2010. Entonces, este gusano, digamos, se valió de las vulnerabilidades, de cuatro vulnerabilidades de día cero que tenía el sistema operativo Windows para tomar posesión y para, digamos, vulnerar las infraestructuras físicas. En este caso, las centrifugadoras de las plantas nucleares en Irán, en este caso. Afortunadamente, el ataque fue detectado, pudo pasar a mayores, pudo ser, digamos, una catástrofe en cuanto al impacto que pudo haber tenido esto, pero análisis determinaron que Stuxnet pudo haber sido creado en un laboratorio conjuntamente por Estados Unidos e Israel. Entonces, acá vemos cómo son estados atacando estados mediante prácticas terroristas. Súper reciente lo que pasó hace, ¿hace cuánto? Una semana, un poquito más. Los ataques que perpetró, otra vez Israel, porque han asumido la titularidad de estos ataques a través de los pagers, los beepers, en los cuales ellos, en mil dispositivos distribuidos en Líbano y en Siria, implantaron 20 gramos de explosivos que fueron detonados de manera simultánea, afectando no únicamente a terroristas de Hezbollah, como ellos afirmaron, sino que también acabaron afectando a población civil, personas murieron, niños murieron. Sin embargo, esto es aplaudido por el mundo de Occidente, ¿no? Son las buenas acciones de Israel. Vayámonos a otro país. Por ejemplo, tenemos el caso de Rusia, que en medio del conflicto con Ucrania, a través de un ataque con un malware, dejó a una población que se llama el BIF sin calefacción por dos semanas. En este caso, vemos que la afectación no es hacia un estado, sino que es hacia un grupo de personas que realmente podrían enfrentar, o sea, en esas condiciones extremas climáticas, incluso la muerte. Entonces, vemos cómo se aplica lo digital para generar terror, para causar caos, para generar un impacto negativo. Aterrizando un poquito ya en el contexto ecuatoriano, para quienes están acá y que no son del país, acá tuvimos el caso de Hacking Team, que era una empresa italiana que fue contratada por la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, durante el gobierno de Correa. Ya no existe, ahora se llama Centro de Inteligencia Estratégica, en la cual se contrató este software para ejercer acciones de espionaje sobre, digamos, detractores políticos, periodistas y, digamos, personas que resultaran incómodas al gobierno. Entonces, veíamos cómo con dineros públicos se estaban empleando este tipo de tecnologías para, lejos de realizar investigaciones por temas de seguridad nacional, que aún así nosotros, como Centro de Autonomía Digital, nunca vamos a justificar la vigilancia, bajo ningún concepto. Vemos cómo, utilizando estos dineros públicos, realmente se estaba atacando a los detractores, a las personas, a las organizaciones que resultaban incómodas. Otro caso más reciente es el caso del asesinato de un candidato presidencial el año pasado, en plena campaña presidencial. Se logró determinar que se valieron del Sistema Integrado de Seguridad, que se llama ECU 911, para ubicar a esta persona, para ir determinando sus posiciones con precisión, etc., y así perpetrar el ataque con el cual le quitaron la vida. Entonces, vemos cómo existen algunos casos, como estos que son bastante dramáticos, bastante fuertes, pero también existen otros casos que son mucho más complicados que nosotros podamos detectarlos, porque son más sutiles y están creados precisamente para que no nos demos cuenta. Y este es el caso, por ejemplo, de los distintos software espías que existen, como el caso de Pegasus, que es tan conocido, que fue publicado por Citizen Lab y la investigación técnica la realizó Amnesty Tech. Entonces, esos son algunos ejemplos tan solo de cómo el terrorismo de Estado se lo lleva a cabo, o es posible que se lo lleve a cabo también desde lo digital. Entonces, como yo les decía, no únicamente son ataques estos a gran escala que causan grandes cantidades de muertos, violencia, no, sino que también existen estos ataques mucho más imperceptibles, si se quiere. Y ahí tenemos que hablar de que el Estado, a través de medios digitales, puede ejercer también ciertas actividades como de vigilancia, de censura, acá en el Ecuador, digamos, en los contextos de alta conmoción, como los estallidos sociales, las protestas. Hemos tenido que vivir la censura del Internet durante largos periodos de tiempo, no censuras totales, pero digamos en las zonas de alto conflicto, durante las manifestaciones, en momentos en los cuales tener Internet podía fácilmente ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero el Estado censuraba, porque quería seccionar la información, quería que no se sepa lo que estaba sucediendo, cómo estaban reprimiendo a los manifestantes en esos contextos. Y asimismo el Estado tiene presencia en redes, digamos, para hacer acción política, para poder manipular la opinión pública, y eso también es una forma de violencia y tenemos que reconocerlo. Ahora, bueno, después de todo el escenario catastrófico, tal vez es importante hablar de cómo protegernos. Y lo terrible de esto es que en algunos casos, sobre todo en estos ataques más, si se quiere, más impactantes, más significativos, más violentos en un contexto físico, si se quiere, es más complicado que nosotros podamos prevenirlo, porque son imprevistos, nadie puede estar preparado para este tipo de ataques. Sin embargo, frente a la vigilancia, frente al espionaje, frente a este tipo de manipulación en redes, de la opinión pública, etcétera, ahí sí es donde nosotros podemos estar alertas de que, primero, esto es una realidad, esto es algo que sucede todos los días, y que nosotros tenemos que hacerle frente de algún modo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, parte de cómo protegernos es emplear ciertas herramientas. Por ejemplo, acá estamos con personas de medios comunitarios, personas que realizan publicaciones en sus distintos sitios. Hay que pensarnos la tecnología, no únicamente como esta herramienta que me sirve para publicar, y ya está, sino que tenemos que entenderla. Quizás no con la profundidad técnica, porque no todos somos técnicos, yo no soy técnica, no conozco a profundidad los temas técnicos, pero es importante que entendamos, o sea, que tengamos plena conciencia de, bueno, con esta herramienta, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde estoy vulnerable? ¿Por dónde puedo fortalecerlo? ¿Cómo puedo blindarle un poquito más esa herramienta? Entonces, es importante que conozcamos las tecnologías con las cuales estamos trabajando para poder hacerlo de una manera más segura. De la misma manera, por ejemplo, estamos en este tipo de espacios de formación, en donde estamos compartiendo un poquito de lo que hacemos entre nosotros. La idea es que este conocimiento se siga pasando, que sigamos transmitiéndolo, y que no nos quedemos únicamente como los titulares de este conocimiento y que la gente venga a mí únicamente para yo enseñarles cómo hacer las cosas, sino la idea es ir sembrando estas semillitas en las distintas organizaciones para que las organizaciones puedan empezar a replicar este tipo de tecnologías, de conocimientos en sus propios espacios. Entonces, es súper importante que asumamos esta conciencia. Nosotros en el Centro de Autonomía Digital siempre hablamos de que la seguridad, la privacidad es un tema que funciona tal cual como en la pandemia la inmunidad de rebaño. Entonces, si es que yo estoy seguro, si es que yo utilizo cierta tecnología para protegerme, no es únicamente para mí, sino que es para proteger a las personas que me rodean, a mi comunidad, a las personas con las cuales yo trabajo, y de esta manera se va irradiando y vamos generando entornos mucho más seguros. Entonces, esa es una premisa que nosotros mantenemos así como máxima en el CAD. Y, digamos, estamos empezando a incursionar, a interactuar con otras comunidades, con otras organizaciones, y estamos aprendiendo también que muchas veces nosotros podemos ser súper estrictos, súper, si se quiere, tajantes con las medidas que a veces recomendamos, pero en este tipo de espacios estamos entendiendo, estamos comprendiendo las necesidades, que no todo era como nosotros pensábamos, como lo recomendábamos desde nuestra experiencia, sino que tenemos que también empezar a aprender y a escuchar a los otros, porque lo que funciona para un entorno no necesariamente va a funcionar para otro. Entonces, eso es algo también súper, súper importante. Un tema igual fundamental para protegernos es el tema de la descentralización. Tenemos que pensar que existen distintas herramientas, distintas alternativas para que nosotros, por ejemplo, hostiemos nuestros servicios, para que nosotros generemos nuestros contenidos que vamos a publicar, etcétera. Hay las alternativas libres, hay el software libre, hay el código abierto, hay alternativas que, digamos, no nos van a atar a las grandes corporaciones, que nos van a permitir funcionar dentro de comunidades que, bueno, no es como un sí o sí, pero la ventaja del software libre es que nos puede asegurar entornos un poco más seguros que con el software propietario, en donde nosotros no tenemos idea de si es que el software está haciendo lo que dice que está haciendo, simplemente nos toca confiar. Acá prima otra vez el sentido de comunidad. Hay una comunidad que está pendiente del software que utilizamos, una comunidad que está revisándolo continuamente, que nos puede alertar si es que hay vulnerabilidades, si es que hay cosas raras sucediendo por ahí. Entonces, ese tipo de dinámicas de comunidad también ayudan a que nosotros podamos confiar, digamos, con un poquito más de seguridad en las herramientas que estamos empleando. Entonces, no únicamente es la descentralización en lo tecnológico, sino también en lo organizativo, digamos, no delegar la toma de decisiones a un punto único, no, digamos, dejar semillitas por todas partes de manera que seamos más resilientes, que seamos redes resilientes, no únicamente desde lo tecnológico, sino también desde lo organizativo. Entonces, yo ya quisiera cerrar la intervención. Dije que no me iba a alargar y creo que me alargué. Perdón, a veces me pasa. Nada, simplemente diciéndoles que ya Ola lo mencionó el día de ayer. Nosotros como Centro de Autonomía Digital estamos aprendiendo de las experiencias de todos ustedes, estamos aprendiendo de lo que es la comunicación comunitaria, de las experiencias tan valiosas de todos ustedes y nosotros queremos ser sus aliados. Nosotros queremos que ustedes sepan que puedan acudir a nosotros. Hay algunos colegas más acá que hacen un trabajo con el cual nosotros nos sentimos muy familiarizados, compartimos muchas, ¿cómo se dice? Muchas, no, se fue la palabra. Digamos, existen muchas cosas bonitas que compartimos en el trabajo que realizamos. Entonces, creo que es importante que puedan confiar en que nosotros estamos acá para apoyarles, para apoyar en sus procesos que son tan importantes. Entonces, estamos acá para ayudarles. Sé que ya es el último día, pero bueno, por si necesitan conversar con nosotros, por si necesitan establecer contacto con nosotros, nosotros estamos abiertos para escucharles, para ayudarles y darles una mano y para, bueno, sobre todo ayudarles a que ustedes puedan seguir con el importante trabajo que hacen de manera más segura, de manera más privada, siempre cuidando a los suyos, cuidando a sus comunidades y sin duda eso es algo súper importante para que su trabajo no pare. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, yo creo que en estos días quienes estuvimos en el Encuentro en Puyo tuvimos la posibilidad de palpar claramente el apoyo del CAD, así que también por eso les agradecemos muchísimo su apoyo, su compromiso con su representante aquí de Laura. Entonces, bueno, sí, gracias. Un poco ya teniendo este panorama, sí, que hemos visto también hoy por la mañana, bastante y ayer, de lo que significa un poco, entendiendo un poco más qué significa este mundo digital, dónde estamos parados, parades y cómo podemos irnos protegiendo y fortaleciendo, pues una de las iniciativas que nació ahora durante este encuentro fue la red aviaya.la que es justamente pues una red de servidores, pero más bien yo les quiero pasar la palabra para que ustedes nos puedan contar un poquito quienes estuvieron pues ahí en todo el grupo de servidores, cómo es que surgió, cómo lo piensan a futuro, hace ratito también hablábamos un poquito de este tema de la sostenibilidad. Yo voy a ir dejando un poco ahí esas preguntas para que por favor pues lo vayan haciendo un poco más esa manera de conversatorio y podamos ir agregando las ideas que por ahí vayan faltando y por favor Jonathan también conociendo toda la experiencia de La Libre que ahora nos comentabas, eso, ¿no? Contarnos cómo desde ustedes, qué dificultades han visto desde las organizaciones, desde las comunidades para ir fortaleciendo esta parte y cómo podemos también pues ir trabajando en conjunto para remontarlas. Así que no sé quién quiere tomar la palabra. A ver, si quieres Jonathan para escucharte y aquí. Bueno, ya. Bueno, a ver, como contar la experiencia que tenemos. Bueno, yo había hecho algo aquí, unas notitas, pero, a ver. Bueno, les conté un poquito de cómo nació el proyecto, que es un proyecto que nace desde la sociedad civil como intentando resolver y acompañar y acompañar algunos procesos que tenían como ahí algunas dificultades con el tema tecnológico. Y durante este, bueno, el primer proyecto que hicimos, ¿no?, como colectivo fue montar cuatro sitios web de cuatro radios de la Amazonía ecuatoriana y hacer que su radio FM o AM se conecte a internet para poder transmitir en vivo. Ese proyecto fue muy interesante porque en aquel entonces, diez años atrás, en 2014, toda la cosa de la transmisión en vivo y todo eso no estaba como está ahora, ¿no? Entonces fue súper interesante porque fue una experiencia de base, como ir a un lugar donde tienen problemas concretos y preguntarnos cómo conectar a las personas. Durante la primera transmisión pasó algo que fue como muy conmovedor, digamos, la radio, Voz de las Cascadas Vivas, empezó a transmitir en línea y tenía un chat la página web que pusimos una cosa muy primitiva, digamos, pero que funcionaba y sucedió que una persona que había salido de la comunidad quince años antes se había enterado por algún motivo que no estoy seguro y empezó y empezó a mandar mensajes a través de la página web que fueron transmitidos por la radio en línea por la radio FM en la comunidad e hizo que su familia sea llamada a la radio y empezaron a comunicarse habían estado sin saber de él como diez años o alguna cosa por el estilo entonces fue como muy interesante y cuento un poquito de esto porque claro la cosa de la organización social y tecnologías pasa por eso ¿para qué queremos implementar esto? ¿para qué necesitamos construir estas infraestructuras y por qué si ya existe digamos todas estas redes sociales que permiten comunicarse de una manera súper ágil y tal ¿por qué necesitamos otras cosas? Entonces la pregunta aquí y bueno una cosa que trabajamos todo el tiempo es en lo concreto el territorio digital el internet como un territorio que tiene que ser disputado que tiene que ser entendido como un territorio más porque lo que vemos es que la tecnología llega como una cosa que viene que viene las redes sociales llegan como una cosa que está y que es así y la pregunta clave a mí me parece es las tecnologías de quién y para quién sin descalificar el uso que se hace de las redes sociales convencionales las grandes corporaciones de la internet que se va concentrando de nuevo en este panóptico y todas esas cosas sin desestimar el esfuerzo que las comunidades hacen para apropiarse de ese espacio siempre siempre intentamos como pensar es verdad que eso está ahí pero qué va a pasar cuando si esta red social puede tener un símil con un centro comercial cuando el dueño del centro comercial decide que tu local ya no va a ser más tuyo y te lo cierra tú llegas y encuentras un candadito ahí entonces el territorio digital de las organizaciones básicamente es eso el espacio que está liberado y que no depende de ese dueño que van a ver que todas las comunidades han tenido en algún momento particular sobre todo en momentos de manifestación social o de tensiones con el Estado exigiendo derechos o haciendo luchas por demás justas digamos se encuentran una demanda que viene de un grupo de abogados que dice una ley de copyright han infringido ley de copyright le cerramos el canal de comunicación que tienen y de repente esa comunidad se queda completamente aislada digamos del mundo en el sentido de la comunicación se ha bloqueado aquí cuentas con FENIA con ahí algunas de dirigentes con las mismas estrategias y desde ahí como pensar la importancia de tener este territorio digital que sea un territorio propio de la organización que les permita guardar una memoria que sea una memoria menos efímera que la que tiene el Instagram que la que tiene el Facebook que la que tiene todas estas cosas y también apropiarse de esos otros espacios que es donde está la discusión en ese sentido los retos digamos que enfrentan son varios desde las personas que pueden dedicarle su tiempo la cantidad de dinero que pueden conseguir para hacer el sostenimiento y la continuidad porque en muchos casos en las organizaciones sociales hay mucho cambio sobre todo cuando son pequeñas y cuando se sostienen un poco del voluntariado entonces pues eso pensar en cómo hacer que las cosas terminen siendo sostenibles y cuál es la importancia del territorio digital cuando cuando lo es así ya no es tener una página web ¿no? porque finalmente Facebook es una página web digamos con toda la plataforma que tiene allá y toda la infraestructura que hace es un territorio facebook.com el de la confiniae por aquí está el Andrés el de la confiniae es confiniae.org el de los compañeros y compañeras autonomia.digital la nuestra la libre.net suti.nl muy bien entonces espacios como ir construyendo estos otros espacios que permiten que además se desconcentre porque finalmente cuando uno mira ya como digamos desde fuera lo grande todo ese esfuerzo que hay de implementación de internet en las comunidades lo que decían antes llegan antes las corporaciones llegamos antes nosotros tiene como propósito meter más gente en los mercados ¿no? y de cierta manera quitar la autonomía a las poblaciones a los países finalmente cuando estamos hablando ahora ¿en qué se han convertido las telefónicas actualmente? en los canales de paso de las comunicaciones para Whatsapp ¿no? entonces como pensar en ese territorio digital ¿cómo sostenerlo? ¿cómo hacer que vaya creciendo cómo construir esas empresas de redes comunitarias que sean sostenibles que podrían ser un poco más que sostenibles también ¿no? no sé por ahí podría ser como un pequeño una pequeña vueltita ahí en eso no sé si alguna otra cosa le paso para acá le paso para allá ¿quién quiere continuar? ¿verdad? gracias bueno voy a retomar un poco las palabras de las ponencias anteriores porque veo que estamos bastante en sintonía muchas de las personas que quedamos aquí todavía venimos de esta escuela común en la cual estuvimos hablando de hacer una huertita digital que es un ejercicio como para previo a un territorio en el cual pusimos 12 semillas que son 12 servidores autónomos que que nacen esta semana recién y que es algo nuevo que es lo que estamos llamando la red Apia Yala que es lo que estamos presentando y es a la vez un dominio también solo que en este caso .la es apiaya.la un aplauso también para todos y todas quienes se convirtieron en hacker en dos días fue increíble sí fue algo que superó todas mis expectativas debo decir y bueno eso también da paso a hablar de qué es esta red Apia Yala tecnológicamente es un conjunto de herramientas que justamente están para ser más fácil que personas sin tanto conocimiento técnico puedan administrar servidores no voy a entrar en detalles de las tecnologías porque estamos todos y todas cansados entonces solamente decir esto y que junto con estas herramientas de administración existe también este dominio y un proxy que es el que nos permite saltarnos digamos las trabas que ponen a veces las redes corporativas todo esto de tener IP fija abrir puertos etc y bueno funcionó al cabo de la escuela teníamos estos 12 servidores estamos creando esta nueva red entonces bueno voy a dar paso al compa aquí al lado para que nos hable un poco de los principios de esta red y la comunidad que estamos creando sí bueno gracias pues sí como aquí menciona Beto pues hicimos este despliegue de servidores a pues estos colectivos organizaciones compañeros compañeras que si bien ya habían venido trabajando temas de comunicación apropiándose de las radios haciendo comunicación comunitaria etc entonces en ese mismo en esa misma idea digamos de apropiarse de la tecnología les proponemos ahora apropiándose de esta otra tecnología que va un poco más allá de herramientas no sólo de comunicación sino también de almacenamiento de de desplegar servicios etc como para poder ocupar todos estos recursos que muchas veces estamos dependiendo de las grandes big techs y es uno de los puntos que digamos como de los principios que estamos todavía desarrollando porque muchas cosas todavía están en beta pero ya hay algunas ideas escritas y es eso de no depender de estas grandes empresas que aparte de que manejan nuestros datos de una manera nada responsable comercian con ellos con fines comerciales o incluso políticos ejercen vigilancia censura etc pues qué mejor que tener el control de nuestros propios servicios en estos servidores autogestionados automontados y sobre todo con un espíritu de comunidad con un espíritu comunitario es lo que rescatamos bastante también de la ideología del software libre más allá también de lo técnico también pues esta ideología y este espíritu de comunidad de ayudarnos entre todas y todos a resolver tanto los problemas técnicos como a resolvernos algunos tips algunas herramientas que quizá no conocemos y se puedan desplegar entonces pues bueno esta semana que estuvimos desplegando estos servicios fue también un ejemplo de eso a alguien no le andaba el servidor pues bueno parábamos todo para poder ver cómo echarle la mano a veces nos dividíamos se presentaron problemas distintos en cada máquina de mil cosas que al último entre todas y todos pudimos sacarlo casi a un 90% digamos entonces fue también un experimento muy bueno hacer con las limitaciones que quizá tenemos hubo cortes de luz el internet fallaba etcétera y bueno también pensamos mucho en estas ideas en estos principios que tenga esta red que aparte de que sea de una manera colectiva que también tenga algunos principios con los cuales concordamos que sea pues de inclusión que sea de no de principios antifascistas de principios anticapitalistas de principios que no sean misóginos que no sean violentos que no que sean en pro del feminismo etcétera para poder crear un espacio también seguro y un espacio de trabajo de una manera más comunitaria no solamente de manera técnica sino también de manera humana y pues bueno también quería compartirles aquí algunas dos frases que utilizamos mucho en espora que creo que aquí en todo este desarrollo de esta red caben bastante que una de ellas es que tratamos de romper esta relación entre proveedores y cliente como a veces funciona a veces no tanto pero queremos decirles pues bueno estamos proveiendo de un servicio pero siéntete parte del colectivo si sabes diseño si sabes algo técnico si sabes algo que puedas aportar al colectivo que también puede tener una diversidad más amplia que lo técnico bienvenido bienvenida no somos tus técnicos que estamos percibiendo un sueldo para arreglarte un problema ni tú un cliente que estás juntando dinero para poder pagar un servicio y el otro pues es el de cooperación sin mando obviamente pues tratar de hacer de la manera más equitativa posible a lo mejor en las cuestiones técnicas puede haber distintos niveles de conocimiento pero siempre podemos aprender algo del otro y de la otra entonces pues bueno así más o menos van bueno va mucho más detallado pero es como lo que pienso que cabe rescatar en este momento como para poner en sintonía con lo que viene se viene hablando ahorita y pues bueno esta red estaba por ahí la página web va a tener también un formulario de futuros integrantes que también estamos apenas desarrollando para poder informarse y formar parte de esto también porque queremos dejar como bien en claro quién puede estar en la red o más bien quién no puede estar en la red entonces pues bueno eso paso es una red abierta que va a tener un mecanismo de filtro digamos y los principios los códigos de convivencia hicimos copy paste de los códigos de convivencia de SUTI quizás por ahí nos quieren explicar un poco también más de eso lo explico cortito para ir volver sobre una cosa que o sea como que nos tiramos flores mutuas pero nadie se tira autoflores así que vamos al rescate ahí los códigos de convivencia de SUTI están en nuestra página no sé si están acá disponibles pero básicamente también trabajamos sobre códigos de convivencia cuando iniciamos nuestros encuentros para la escuela común y y y respecto específicamente de 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 esta necesidad que surge colectivamente los pensamos como como espacios de cuidados o como necesidades de relaciones de cuidados que forman parte de los criterios de cuidados holísticos que pensamos para nuestras organizaciones y de este modo también pensamos que los cuidados digitales son parte de los cuidados de nuestras organizaciones y parte de eso fue los primeros días los dedicamos a problematizar eso y a pensar en cómo cada organización se iba a llevar estos saberes para dentro de sus propias organizaciones con sus propias sus propios modelos de gobernanza sus propias situaciones contextos específicos podrían sacar mejor provecho entonces lo que tenemos aquí son estas semillitas para pensar infraestructura autónoma autóctona iba a decir y también con criterios de cuidado y de cuidados y de soberanía y entonces ahí vuelvo a las flores esas que quería tirar que tienen que ver con pensar en el o con resaltar que el trabajo de las tecnologías los servicios las configuraciones los armados todo lo que hicimos fue pensado en función de cómo cómo sacar el mayor provecho en este contexto específico cómo ayudar a los procesos pedagógicos para que las cosas salieran andando lo más pronto posible aún sabiendo que es un proceso que se inicia y que va a tener continuidad en los próximos meses y esperamos que en los próximos años y ojalá para siempre y también para retomar un poquito lo que lo que decían y para llevar unas palabras de de aliento y como de concordia no sé qué palabra usar volver sobre esto que que decían les compas del de lo que vienen haciendo ustedes como medios comunitarios esto de de generar sus propias formas de de comunicación que no tienen que ver con la comunicación de los más medias de los medios masivos de comunicación donde no es tanto donde eso no es lo que lo que prevalece sino que lo que prevalece como decían a la apertura de de estas sesiones es las comunidades las organizaciones el crecimiento y los medios somos organizaciones somos partes y ahora me incluyo también para contarles que quizás las cosas parecen las cosas técnicas parecen no sé si para todos y para quienes estuvieron en la parte de servidores quizás menos pero parecen no casualmente saberes demasiado técnicos y demasiado complejos como si fuera la economía en los países que es tan técnica y compleja que parece que nadie puede saberla y en realidad es accesible es algo que podemos ir construyendo y que estamos construyendo entre todos y en ese sentido bueno quizás parecemos medio aliens a veces cuando usamos algunas cosas técnicas pero la verdad es que la mayoría de nosotras venimos de otras organizaciones sociales de otros procesos de lucha de encontrarnos en las calles también y todo lo que lo que hacemos lo hacemos también creándolo o problematizándolo creando ese poder popular esas tecnologías populares entonces estamos en el mismo lado estamos en la misma vereda y queda de nuestro lado seguir construyendo fortaleciendo ese diálogo y ese entendimiento mutuo para seguir avanzando y respecto de también de un poco de lo que tiene que ver con las tecnologías en manos de las corporaciones y el ciberterrorismo y bueno todos estos ransomware y malware y todo lo que aparece que infectan nuestros teléfonos y que nos espía y que finalmente es pagado o sea tiene firmas de grupos de autos llamados hackers aunque queremos reivindicar el término hacker pero tienen las firmas de grupos hackers sabemos que están financiados por los estados nación y por las corporaciones y que responden a los mismos intereses concentrados que son los que vienen por nuestros territorios por nuestras riquezas o sea que la lucha es una lucha que se viene dando que ustedes conocen bien y que tiene esta continuidad es decir como lo hemos hecho hasta ahora resistiendo luchando y creando y entonces eso es lo que seguimos haciendo aquí así que bien adelante con eso bueno un poco como volviendo sobre lo que dijeron mis compañeros creo que es importante recalcar que claro ahorita se llevan estas semillitas que dicen los servidores y claro es una emoción súper grande porque finalmente tenemos herramientas tenemos una red pero claro también teniendo mucho en cuenta que ahora también no solo nos llevamos un servidor una herramienta sino que nos llevamos una responsabilidad entonces con esta responsabilidad que me refiero principalmente a que claro o sea tenemos nuestro servidor tenemos nuestros servicios pero y ahora qué vamos a hacer con eso cómo lo vamos a cuidar cómo vamos a compartirlo con el resto y creo que fue algo que sí hablamos bastante en los días que estuvimos ahí como a quién le vamos a dar acceso cómo vamos a cuidar de esto cómo vamos también a compartir entonces creo que es algo sobre lo que tenemos que volver un poco perdí un poco la idea de lo que quería pero también otra cosa que me parece muy importante recalcar sobre esto es que creo que también como red que estamos creando ahorita son 12 servidores la idea es que esto bueno siga creciendo sigan como entrando más organizaciones pero también yo creo que la idea sería algo muy bonito decir como una semilla estamos hablando una semilla crece se hace un árbol el árbol bota más semillas y que estas semillas bote más semillas y que esto a lo que quiero llegar es como finalmente así como ustedes aprendieron todo el conocimiento que se llevaron puedan compartirlo con los demás con otras nuevas organizaciones que no se quede solo en nosotros porque finalmente claro nosotros podemos dar un poco el conocimiento que tenemos y ustedes se lo están llevando finalmente bueno se lo están llevando de la escuela pero también como que eso puedan compartirlo otras organizaciones que puedan compartirlo así como les llegó a ustedes porque igual yo también creo que no fue un espacio únicamente de decir como si yo sé esto ten sino como de todos haber un poco intercambiado nuestras formas de ver nuestras luchas también y nada creo que esa parte también es un poco importante de recalcar dentro de esta red que no es solo como una red que se queda acá y pasa en los dos meses y ya sino que lo ideal sería que vaya de largo como estoy diciendo de en plan sigamos compartiendo sigamos como generando esta comunidad porque la comunidad finalmente la hacemos todos ¿no? todos gracias ¿quieres hablar? no creo que me estuvieron esquivando el micrófono porque hablé tres días de corrida ¿qué podría agregar? un segundo creo que hablamos un montón de servidores autónomos de infraestructuras autónomas Sara nos dio un montón de contexto global sobre la situación sobre el genocidio en Palestina y hablamos Jonathan nos contaba de hace 10 años cuando empezaron las transmisiones de la confinidad ¿cierto? ok y creo que todos acá nos presentamos como desde nuestros distintos colectivos pero como decía Beto estamos en sincronía porque venimos haciendo lo mismo y acompañando organizaciones y siendo parte de esas organizaciones también y en esto de los servidores autónomos una cosa que creo que no mencionamos es que va en la misma línea que esto era una analogía muy linda que hacía Elian más temprano que es como los servidores que una organización aloje su servidor autónomo es como es el análogo de que construya su propio transmisor o que monte su propia antena de radio ¿cierto? entonces una y creo que una de las cosas que también nos une como colectivos que trabajamos en infraestructuras y en servidores autónomos es que cuando empezamos a problematizar esto en el contexto de las organizaciones en las que trabajamos como queremos tener nuestros propios servicios queremos hacerlo con software libre nos damos cuenta muy rápidamente que también tenemos que tener los propios servidores ¿no? como la el gabinete en una computadora reciclada que estuvo tirada por ahí y conseguimos un disco y lo ponemos y nos encontramos con un montón de problemas en la conectividad y en los cortes de luz y que las cosas de golpe no funcionan aunque estamos acá en una charla y al mismo tiempo estamos pensando como uy a ver si se nos cayó un servicio por ahí y creo que todo eso alimentó como lo que lo que queríamos armar en la escuela común y lo que después dijimos como esto podría ser una red de servidores que es lo que venimos charlando hace muchos años de una forma de otra cuando nos encontramos por ahí cuando compartimos otros proyectos y que bueno decía esto de todas esas experiencias de construir infraestructuras autónomas propias pensando en términos de tecnologías apropiadas cuando pensamos y planificamos la metodología pedagógica y las herramientas que íbamos a trabajar en la escuela común nos encontramos con o sea decidimos que tenía que ser por este lado porque ya habíamos encontrado como la vuelta para para facilitarlo un poco y poder compartirlo con otros compas entonces tenía otras cosas pensadas pero creo que nos estamos estirando un montón así que lo podemos seguir charlando después no sé ni qué hora es alguien sabe qué hora 7.15 tenemos unos 15 minutitos muchísimas gracias por compartir ah bueno no pero bueno sigue gracias 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 compas por compartir no solamente en este momento sino como ya lo han expresado aquí brevemente a lo largo de muchos años desarrollar tener esta conciencia de la importancia de apropiarnos de la tecnología de una manera autónoma de una manera crítica como también todos y todas cada uno de ustedes pues tienen también un contexto tienen una visión tienen un compromiso social y eso también creo que se notó muy claramente ahora en la escuela común toda esta generosidad toda esta paciencia con la que construyeron y apoyaron para que pudieran surgir estos servidores autónomos entonces pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también a las organizaciones que desde años se ocupan de esto y que se preocupan para que pues se puedan sostener estos procesos yo quiero abrir pues más bien un poco el micrófono a ver si tienen alguna duda alguna cuestión que quieran preguntar que quieran agregar desde el público a ver Andrés por favor gracias te pasamos el micrófono porque estamos transmitiendo también en vivo más que pregunta era una reflexión para darles ánimo porque entiendo el punto que planteaba Sara a veces puede parecer muy abstracto esto para para los comunes y corrientes como nosotros o para las organizaciones pero yo pienso que no es tanto así y en la escuela es prueba de ello no puedo hablar del contexto de todos los participantes pero sí de quienes participaron de mi organización que es la organización Paquiro la Nación de Quichua Pastaza y una de las compañeras que finalmente armaron el servidor es vicepresidenta de la organización es una mujer Quichua también está aquí el compañero que es el dirigente de comunicación y la cosa empató perfectamente entre todo lo que hicieron y una autoridad territorial que además de comprender todo lo que hizo porque por su profesión de ingeniera también tenía las técnicas pero además de eso es de la comunidad y va a poder transmitir todo esto y utilizar precisamente estos servidores es decir no pienso que es trabajo en vano sino al contrario más bien la pregunta para todos o el reto para todos es encontrar precisamente ese tipo de enlaces canales apropiados para saber con quién poder usar en qué organizaciones en qué territorios cómo saberlo usar y definitivamente eso va a servir y las comunidades de las organizaciones somos conscientes de la importancia de ello piensa que cada vez va creciendo más la conciencia al respecto entonces más bien por eso les animo a seguir trabajando con las comunidades de organizaciones porque aunque puede parecer súper abstracto estas cosas o muy técnicas y muy difíciles realmente hay una vía expedita para trabajar estas cosas en las comunidades sobre todo con los jóvenes el ejemplo que ponía Jonathan hace 10 años efectivamente medio intuitivamente yo era dirigente en ese entonces sin saber mucho del trabajo que hacían nos metimos en eso y como resultado de eso surgieron un montón de procesos muy interesantes medio intuitivamente con un poco más de proyección y conocimiento de lo que se hace yo creo que hay un potencial enorme en las comunidades no solo indígenas sino en todos los sectores entonces más bien decirles que no se desanime y que realmente va a servir mucho y en mi advención que es una de las que estuvo participando acá sé que va a ser de gran utilidad y va a ser muy bien utilizado de esos servidores así que realmente es histórico esto de verles más bien un aplauso para ustedes y felicitarles por el trabajo no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta sí por favor gracias vamos a ir juntando todas las preguntas para poder después responder en bloque y también por ahí hacer un cierre para optimizar un poco el tiempo por favor gracias a mí me quedó resonando después de la escuela y de todos los aprendizajes y desafíos que tuvimos cómo voy a llevar esto a mi organización y tal vez pedirle algún consejo sobre qué preguntas debería hacer para terminar de decidir cómo se va a utilizar o cuáles son las necesidades que tiene mi organización para utilizar un servidor autónomo para utilizar determinados programas o sea mi inquietud es cómo cómo trasladar eso a mi organización si tienen algún consejo bienvenido sea gracias buena pregunta alguien más tiene alguna pregunta alguna cosa que quiera agregar por favor adelante bueno en primer lugar este este conversatorio lo que ha realizado la Casa de la Cultura hay que resaltar ¿no? y yo lo único no voy a hacer preguntas por factor tiempo pero yo lo felicito damas hay una dama no más caballeros extraordinario majestuoso profesional esa debería ser la esencia el propósito de cada uno de ustedes no es fácil el camino ¿no? ahí está la esencia del humanismo ahí está la esencia de lo que el ser humano debería hacer preocuparse de hacer algo extraordinario por nuestras comunidades de transmitir porque cuando partimos ya no nos llevamos absolutamente en nada yo quiero felicitarles de corazón a la Casa de la Cultura a ustedes porque sin ustedes en realidad contribuyen como un granito de arena y eso es majestuoso gracias por compartir estas enseñanzas estas esto conocimiento a breves rasgos pero con sentido humanista con sentido de realmente hacer algo por nuestras comunidades y tenemos que seguir adelante y tenemos que luchar contra viento y marea para enseñar a las comunidades y obtener un objetivo el objetivo es el conocimiento para aquellos lugares marginados pero una vez más los felicito que Dios me los bendiga y sigan adelante gracias si no hubiera alguna pregunta o comentario más vamos a dar la palabra si quieren ir en orden de aquí para allá me olvidé la pregunta si la pregunta de Diana claro justamente quería bueno responderle a Eliana pero antes también tomar la palabra del compañero que nos habla ahora de un camino y eso era justamente lo que yo quería agregar que esto es un camino que se abre es un experimento y hay un montón de cosas más que podríamos hacer y en la práctica un montón de aplicaciones más que podríamos instalar también por ejemplo Eliana escuché que utiliza un CRM en su organización y existen CRM de código abierto que podríamos instalar también entonces podrían tener el control de su base de datos de contacto físicamente por ejemplo pero no solo ese ejemplo sino que también en ponencias de ayer se hablaba de la descentralización de la federación de servicios como por ejemplo existe lo que se llama el FEDiverso que son las redes sociales federadas que también es algo que podríamos soñar en hacer con esto que está comenzando y bueno eso no más para ir cerrando ya o abriendo no sé si quedan más preguntas abriendo camino y cerrando el conversatorio este no pues yo más bien quisiera que se fueran dando la palabra un poco para cerrar algunas algunas ideas que les surjan no perdón personalmente estoy muy contento porque son creo que en la escuela común y en la red logramos concentrar conversaciones que hemos tenido en paralelo y por separado durante muchos años entonces creo que o sea me pone muy contento porque es como por fin ponemos en práctica cosas que venimos pensando soñando y discutiendo hace mucho tiempo y también poder compartir con más compas con más compas el trabajo que hacemos que nos gusta hacer y que a veces nos estresa bastante pero a quien no así que eso estoy muy contento y muy agradecido con todos en la escuela común bueno quizás yo no pueda contestar tanto a la pregunta que hizo la compañera pero simplemente decir que nadie más que las comunidades entiende cuáles son las necesidades o sea únicamente las comunidades pueden saber qué es exactamente lo que les va a servir mejor para sus propósitos qué les va a ayudar a cumplir con sus objetivos de mejor manera yo lo único que diría es que es importante que se piense en las tecnologías desde esa perspectiva o sea que se piense en las herramientas que van a contribuir de mejor manera a cumplir con esos objetivos que pensemos que estos servidores son herramientas vivas que no es que ya está y ahí muere sino que van a requerir un mantenimiento van a requerir actualización y ahí es donde las organizaciones técnicas que estamos acá pues nos ponemos ahí al servicio de todas las organizaciones que están llevando sus servidores que han formado parte del proceso porque este proceso no acaba acá sino que este es un proceso que va a seguir de largo y que va a requerir acompañamiento entonces eso y a manera de cierre igual decir que estoy súper contenta de que el CADA haya formado parte de este proceso súper importante para nosotros como organización es un paso enorme después de haber vivido situaciones súper adversas como organización que quizás no todos las conozcan en algún momento tendremos la oportunidad de hablarlas pero hemos vivido situaciones súper súper fuertes nosotros y finalmente poder formar parte de este tipo de procesos es un logro monumental para nosotros como organización y esperamos haber podido hacer los aportes digamos que estén a la altura de este proceso y nada espero que como dije en mi saludo que no quede acá esta iniciativa que después de este encuentro continuemos en contacto continuemos haciendo cosas y que cuenten con nosotros como ese aliado para todo su trabajo gracias bueno yo agradecer por la invitación a participar en esta mesa un poco sabía lo que estaban haciendo porque me habían contado escucharlo de todas ustedes está mejor porque así me entero más y cualquier cosa que puedan necesitar o cuando vayan a abrir colaboraciones ahí nos avisan y será un gusto porque está muy alineado a lo que estamos haciendo y eso el reto de mantener esos servidores es un reto veamos como esas semillitas se van convirtiendo en qué les deseo mucha suerte muchas gracias pues bueno igual de igual manera muy contento por haber formado parte y también un agradecimiento a quienes nos escucharon durante estas sesiones y la paciencia que nos tuvieron porque también nos tuvieron paciencia para poder transmitir lo que queríamos quizá a veces parecía que entre nosotras estábamos hablando en chino qué sé yo pero tratamos de que bueno creo que el último salió todo bien y eso se habló durante la escuelita y se habló durante acá y se ha hablado otras veces el tema este que también internet es un territorio en disputa entonces que también de esta manera defiendan pues su derecho a usar el internet defiendan el derecho a tener su territorio en internet también autogestionarlo y también este que que se defienda mucho habíamos estado hablando también de esta idea de la autodefensa digital que aparte de una serie de herramientas de privacidad pues también va esta defensa de ejercer tu derecho a comunicarte a expresarte a este a construir a reparar etcétera no entonces pues eso a manera de seguimiento porque como dicen pues todavía hay varias el siguiente reto creo que es mantenerlo darle seguimiento y darle actualización a todo esto pues nada pues muchas gracias es todo cortito a Eli y todos los compes que acuérdense que esto sigue que no terminamos que tenemos todavía sesiones digitales y tranqui que ahí vamos a hablar de eso y vamos a generar esas estrategias eso uno y dos y también en nombre de todos los compes porque lo venimos hablando bueno che que la verdad que ha sido un honor total compartir con ustedes aprender con ustedes lo que hacen es valiosísimo por todas sus comunidades y por todos nosotros y por todo el planeta tierra así que y por los pluriversos la verdad es que nuestra admiración más profunda ha sido un honor compartir con ustedes y bueno y a mí también ha sido un honor compartir con mis compas que les admiro mucho hace muchos años eso bueno un poco creo que me toca ya ir cerrando pero yo más bien muy agradecido igual acá con todos con todas de la invitación más que nada porque finalmente creo que mi participación en la escuela fue un poquito un accidente no mentira no sé si un accidente pero un accidente muy bonito en tal caso y nada o sea creo que lo que se está trabajando acá lo que digo se va a seguir trabajando acá es un proceso súper bonito súper importante como mencionó el compa de acá es un granito de arena pero lo importante es como entender que a veces esos cambios que parecen muy chiquitos son los que van a hacer la diferencia a largo plazo y nada nuevamente gracias a todos los que participaron todos todas todos los que participaron por la atención igualmente creo que también fue como que se notó mucho el interés que hubo igualmente el acompañamiento de acá de mis compis en todo el proceso la colaboración entre todos el compartir toda nuestra información como digo no solo técnica sino también de lo que cada uno de nosotras hace pues creo que es algo importante algo que tendría que seguir pasando y tiene que seguir pasando ojalá que siga pasando entonces nada no tengo nada más que decir más bien muchas gracias igual por todo acá a mis compis y también a todos los que participaron nuevamente y ya pues eso es todo de mi parte gracias pues muchísimas gracias nuevamente con este cierre que no es un cierre porque ya vimos que queda mucho por hacer y se abren muchas posibilidades no me queda más que volver a agradecerles la participación de todos ustedes de todas todas en este panel y de pues también quienes estuvieron presentes quienes nos acompañaron por internet muchísimas gracias a la Casa de la Cultura por abrir este espacio emblemático para poder tener esta conversación al colectivo de mujeres cooperativa Guarmicuna por toda la comida deliciosa que nos dieron en estos días los agradecemos muchísimo también y sin más pues le paso la palabra a Marcelo para hacer el cierre formal de esta jornada gracias antes de cerrar le voy a dar paso a las compañeras que estuvieron aquí dos días que les vi que están sacadas del aire pero es importante también reconocer ese espacio ese trabajo que han hecho bueno buenas noches con todos con todas y todes para nosotros para nosotras sobre todo desde la cooperativa Guarmicuna que Guarmicuna significa mujeres es una cooperativa que está hecha de dos espacios un espacio de todas las compañeras de los territorios que todas son madres y que el trabajo de ellas no se acaba cuando la jornada de nosotros se cierra sino que han tenido que salir a seguir cuidando a sus guaguas a sus criaturas y por eso era importante cerrar el espacio en los horarios porque ellas tienen que seguir con la triple jornada laboral porque son compañeras militantes que ponen el cuerpo en el territorio porque además son madres porque además son trabajadoras entonces constantemente tienen que poner el cuerpo el tiempo el espacio y para nosotros es un honor la cooperativa Guarmicuna es un espacio de la organización social la poderosa y la cooperativa se fundamenta sobre todo en construir una forma que nos permita tener un salario digno un espacio de encuentro a las compañeras donde puedan compartir su maternidad pero sobre todo es un espacio de encuentro territorial de madres porque creemos en el profundo rol social que tienen las mujeres y las madres en la transformación de la sociedad así que muchísimas gracias a los compañeros que confiaron en este trabajo gracias a la Casa de la Cultura también de las culturas también por permitirnos estar en este espacio y ojalá pronto ser madre sea un trabajo no solo reconocido y visibilizado sino también remunerado que es algo por lo que peleamos todos los días muchas gracias bueno compañeros compañeras vamos a hacer el cierre así cortito porque está la chiva afuera compañeras ha sido un gusto tenerles a ustedes acá desde diferentes pueblos de la Vialala como les dije el día de ayer para nosotros es súper enriquecedor que ustedes se vayan con una buena experiencia de la Casa de las Culturas les mando nuevamente un saludo del presidente Fernando Cerón de todo el comité de los directores de todos los trabajadores que se han quedado acá a pesar de que hay decreto de que no de que tenían que hacer teletrabajo los compañeros vinieron acá porque también tienen un compromiso con la clase trabajadora eso hay que reconocer los compañeros que están por acá nosotros nosotros como medios de comunicación hacer una reflexión importante nosotros si bien trabajamos el tema de los medios públicos de acá en la Casa de la Cultura ha sido un aporte fundamental el tema de los medios comunitarios las radios son el nexo entre el campo y la ciudad hoy hemos aprendido muchas cosas que vamos a trasladar justamente a nuestros equipos para abrir más espacios abrir más corazones abrir nuestras mentes para integrar los imaginarios que se han disputado el día de hoy las cosas los sentires que vienen detrás de los territorios nos fortalece a nosotros porque nos convence de lo que en decir de lo que estamos trabajando lo estamos haciendo de la forma correcta estamos del lado correcto de la historia este planeta no aguanta más creo que también es una responsabilidad nuestra justamente jugarnos en los espacios de la comunicación hablando sobre esas sensibilidades nada más yo como acá como responsable de los medios de comunicación agradecerles a ustedes por la experiencia de haberles escuchado haber conocido a la gente de otros países nos quedamos muy comprometidos queremos hacer muchas más cosas no nos da veces de las manos pero lo vamos a hacer porque es nuestro momento la historia lo dice así y es nuestra responsabilidad tenemos que transformar este mundo lo vamos a hacer desde los medios comunitarios lo vamos a hacer desde las organizaciones populares lo vamos a hacer desde las organizaciones sociales desde el movimiento indígena desde los movimientos campesinos es una responsabilidad nuestra este es nuestro tiempo es el tiempo de los de la via yala es tiempo de los latinoamericanos estamos poniendo todas nuestras energías conocimientos y fuerzas así que con fuerza vamos a terminar este evento de comunicación comunitaria ¿se acuerdan lo que les dije diciendo haciendo? ya vamos a ir gritando pero con fuerza así que se escuche hasta todos los los espacios que también necesitan que vaya nuestra energía a esos espacios del mundo que también siguen siendo invisibilizados por el capitalismo entonces vamos ahí ¿y cómo se hace la comunicación comunitaria? diciendo haciendo diciendo haciendo diciendo haciendo carajo vamos otra vez ¿y cómo se hace la comunicación comunitaria en este país? diciendo haciendo diciendo haciendo diciendo haciendo carajo muchas gracias un fuerte abrazo a toda la gente también que nos está viendo un cariño para todos desde la casa de las culturas desde acá desde el centro del mundo un abrazo a todos y a todas gracias gracias muy bien gracias gracias